¡Aplausos! ...a que todos presenciemos precisamente ... el encuentro ... el encuentro de la gente... Madre Edilina... de la Biblia... ...os vamos a presenciar acá... Esta parte central Para que usted pueda salir A depositar una ofrenda floral También Al anda, a dar la cita de la procesión Porque Quiero indicarle al anda Este año No hemos adornado el anda El anda viene sin flores Precisamente para que usted venga con sus flores Y las deposite en el anda Usted puede darle una ofrenda floral Hoy al señor resucitado En este preciso momento Vamos Ir encaminando nuestros pasos Para que presenciamos Este alto sublime Vamos a avanzar un poquito por favor Vamos a avanzar la caravana Vamos a avanzar Para dejar el espacio De la escuela De la escuela Ya no viene Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos Vamos a avanzar Vamos a avanzar No quieren Vamos a avanzar Inse herств fois Vamos a avanzar Enseulfamente Insextrare Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video